Este jueves quedaron definidas las fechas y horarios para los enfrentamientos de los cuartos de final de la Copa MX Apertura 2017. Los primeros duelos se llevarán a cabo el martes 31 de octubre, donde Chivas recibirá a los potros de hierro del Atlante, mientras que los tusos del Pachuca recibirán a los cholos de Tijuana. Para el miércoles 1 de noviembre, Santos visitará la Sultana del Norte para enfrentar a los rayados de Monterrey a las 7 de la noche, mientras que los gallos blancos de Querétaro visitarán el Estadio Azteca para enfrentarse a las águilas de la América.